Este 2020 no es fácil y que lo digan los productores, que aparte del clima también la pandemia es un factor que algunos afectó económicamente y ahora hizo redoblar esfuerzos para buscar nuevos horizontes. En la Feria del Productor General Eño conversamos con tres productores sobre cómo consideran este año. Las pérdidas en mucho fue importante, la poca clientela o personas para salir de la casa a buscar los productos los afectó. De ahí no, llega muy poca gente ahorita, sí, por esa enfermedad, entonces a la gente le da miedo venir a la feria, sí. Bueno, y eso los perjudica, me imagino, económicamente a ustedes como están. Demasiado, mucho, mucho. Yo y un hermano mío trabajamos en agricultura y perdimos mucha agricultura también con el tiempo, muy bravo, sí. Bueno, y aprovechan esos espacios para vender, pero no han sido del todo tan rentables como antes. No, no, como antes no. Esto, la feria cambió de viaje y todo muy caro, sí. ¿Ha sido difícil? Muy difícil, muy duro para nosotros. Sí, para nosotros los agricultores muy demasiado duro. Otros se sienten agradecidos con su clientela que no los abandonó. Bueno, nosotros por bendición de Dios, la gente nos ha respondido y le damos gracias a Dios y a la gente que ha venido a comprar, porque sin ellos no hubiéramos hecho nada, ¿verdad? A pesar de las circunstancias que estamos pasando, con todos los cuidados, de aquí vamos. Hemos sobrevivido este año, gracias a Dios. ¿Pero sí se le ha bajado la renta en comparación con otras ocasiones? Bueno, nosotros no. Gracias a Dios a nuestros clientes, le damos muchísimas gracias por los clientes que hemos tenido, no nos han fallado y siempre han venido aquí. Sí, ahorita es por el precio del tomate, a pesar del temporal que hubo tan fuerte, vemos los subunazos que han habido en los precios, como el tomate, que en este momento no hay, ¿verdad? Que es lo que nosotros trabajamos. Pero fuera de ahí, yo le doy gracias a Dios, la verdad, porque Dios nos ha bendecido, más bien, mucho, podía haber sido peor las crisis que hubiéramos tenido, pero no. La gente ha respondido y yo siento que sí ha respondido mucho la gente de Pérez Celedón, con nosotros los agricultores. Y otros, hasta se reinventaron, buscando más alternativas para colocar su producto. Yo soy de los que, en tiempos como estos, hay que poner el pecho a las balas. Sí, ha sido muy duro, para nadie es un secreto, la poca participación del cliente. Pero, bueno, yo creo que lo importante de todo es que ya vamos a cerrar el año y que tienen que venir buenas, nuevas cosas, buenas, positivas, y echarle para adelante. ¿En cuanto a ventas a usted, cómo le ha ido? Yo siento que bien, porque con la ayuda de Dios, lo que he hecho es como buscar nuevos mercados. Hace unos cuatro meses me tocó que, producto de la pandemia, buscar nuevos horizontes y abrimos una frutería. Y eso me ha ayudado muchísimo. También tengo clientelas allá en Uvita, que les agradezco muchísimo, por cierto. Creo que sí, todo está duro, pero pienso que uno tiene que forzarse un poquito, hay que caminar esa milla más. Porque creo que si nos quedamos acá va a ser más duro, pero creo que si empezamos a tocar otras puertas, creo que va a ser menos el impacto. Ya casi llega el 2021 y los productores esperan el apoyo de la población.